Es desconocer la importancia de la medición de la desigualdad en México, Julio. ¿De qué ha servido? Nos estás para medir la desigualdad en México. ¿Y de qué ha servido? ¿Por qué de qué ha servido? A ver, espérame, ¿de qué ha servido exactamente? El Coneval ha creado la metodología a partir de la cual tú puedes decir que hay un número determinado de millones de pobres ha permitido determinar, por ejemplo, que Procampo producía regresiones sociales. ¿Y en qué ha cambiado lo de Procampo y del manejo electoral? Lo eliminaron, Julio, por si no te enteras. Pues ha cambiado, nada más. Qué bueno que digas. La cruzada contra el hambre fue acusada por Coneval como una cruzada falsa. No, perdóname, ¿cómo que qué y qué? Se siguen ejerciendo los recursos. No, se modificó. Rosario Robles manejó todo. A ver, Julio, no confundas gimnasia con magnesia en ánimo. En buena lista lo digo. Hola, ¿qué tal, amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos que el payaso tenebroso y su bola de rémoras que tiene ahí como Mauricio Merino, el tal Lezama, los cuales le rinden pleitesía a la derecha, como siempre. Le hacen el caldo más grueso a estos señores. Y lo único que están defendiendo es, ahora sí, las políticas neoliberales que llevan a cabo estos señores empresariales, los cuales no terminan por irse. Gonzalo Hernández Licona, el exdirector del Coneval, el cual llevó su acta de renuncia, o lo renunciaron, la cuarta transformación, ya que había más del 60% de personajes que trabajaban, que ahora sí que no eran parte de la planta laboral, sino que daban servicio a ese consejo, ahora sí, autónomo. Y en el cual Andrés Manuel López Obrador le dio tache a ese consejo llamado Coneval. ¿Y por qué le dio gas a ese Coneval? Ese que estudia los niveles de pobreza, ese que estudia si los programas sociales son efectivos o no. Que durante 13 años ya tenían el poder este señor, este tipejo, ya estaba ahí, sentadito en su silla y a todo dar. Y el señor presenta su renuncia, o lo renuncia Andrés Manuel López Obrador, con la presión que le empezó a ejercer, a raíz de que le empezó a quitar muchos de los trabajadores que tenía ahí comisionados, otros los tenía como prestadores de servicio, no eran parte de la, ahora sí, de la plantilla laboral, y por lo tanto empezó a quitarle a uno y a otro y a otro, hasta que sintió amenazado su manera de trabajar. Y hoy todos los medios de comunicación, junto con Brozo, el payaso tenebroso, pues entran en la defensa de este consejo, el Coneval, que en pocas palabras, en menos o más, ¿qué significa el Coneval? Ahí lo ven pantalla. Es un organismo que mide la pobreza y evalúa los programas sociales. Nuestro compromiso es generar información confiable para mejorar la política social. Lo que se mide, se puede mejorar. Y lo invitamos a ver este video, video que no vamos a ver, porque este Coneval nunca sirvió para nada, en pocas palabras. Medía la pobreza. Y dígame usted, amigo de Conexión, si alguna vez hubo algo positivo, en qué ganabas con medir la pobreza, qué ganabas con medirlos, ahora sí, las ayudas sociales, si no, siempre las usaron para poder tener el voto clientelar, como le llaman por ahí, seguro y macizo y preciso de la gente con la cual, a través de las ayudas, los tenían muy bien agarrados de las manitas para que fueran a votar por a los que ellos dijeran. Pero, ¿qué le parece si escuchamos la primera parte, donde el señor este que le platico, el señor Mauricio Merino, primero se da golpes de salud y luego, Julio Astillero, que de repente se nos, ahí se nos va muy críticos al rollo, pero esta vez se comportó a la altura y defendió las causas de la cuarta transformación. Es necesario verlo para que usted quede muy bien enterado al respecto y cómo Mauricio Merino se da golpes de pecho, vuelvo a repetir, y en esta ocasión le pone su arreglo, Julio Hernández. Qué, querido Grosso, pero nos extrañará, nos extrañará. Vamos a escucharnos en este momento para ver qué dice Mauricio Merino y el payaso tenebroso nefago. Por cierto, Mauricio, me acuerdo el viernes pasado, ya cuando nos estábamos despidiendo, ustedes también se acordarán, muy cerca del final, empezaste a, dijiste alguna preocupación sobre Coneval. Justamente. Justamente el viernes pasado y ya después, bueno, todo lo que vendría lo empezamos a ver. Bueno, ya sabíamos que vendría, pero lo empezamos a constatar todo el fin de semana y el principio de esta semana que arrancó, justamente el tema de Coneval sigue ahorita a todo lo que da. Sí, fíjate que me preocupé porque leí este artículo que publicó, si la memoria no me traiciona, el 18 de julio en Animal Político. Exacto. Fíjate Gonzalo Hernández Licona, en el que se preocupaba, denunciaba, pedía auxilio, no sé cómo frasearlo, porque le instruían la salida, sobre todo del personal denominado como eventual, que es en realidad el personal que cobra por honorarios y que no, Hacienda nunca reconoció que tenían plaza. Es una práctica frecuente en la administración pública mexicana, no conceder la plaza y mantener a un montón de gente en condición de eventual. El asunto es que alrededor del 62% del nuevo cito de memoria, pero creo que es la cifra, del personal total de Coneval es eventual. Y además le pidieron que eliminara las direcciones generales adjuntas, con lo cual prácticamente se desmantelaría el Coneval. Hernández Licona, que ha sido el secretario ejecutivo de ese órgano durante casi 14 años, 13 años de trabajo, y que la verdad ha hecho un trabajo ejemplar, lo escribió en Animal Político. Y me preocupé, ahora veo que con razón, de que esta denuncia de un funcionario pudiera llevarlo a la destitución. No solo pasó eso, querido Abrozo, lo destituyeron. Nombraron a otro personaje, Nabor Cruz, José Nabor Cruz. Para, si él decide políticamente que hay menos pobres, que se diga que hay menos pobres. No estoy diciendo nada que no haya pasado en otros países, pasó allá en Argentina. Y en otros lugares, obviamente, del bloque soviético. Y ha pasado aquí mucho, pero justamente había que combatir que siguiera pasando. Que haya pasado antes, no justifica que vuelva a suceder en el futuro. Me parece una de las peores noticias de lo que llevamos en este gobierno. El problema es serio, sin duda, pero es más grave aún, Julio, cuando los criterios se unifican. Lo impresionante de esta semana ha sido como tíos y troyanos, gente de todos lados, gente incluso con gafete, han hablado cosas estupendas de Coneval, han hablado cosas estupendas de Gonzalo Hernández Glicona. O sea, no he oído una réplica de los obuses de Andrés Manuel hacia el Coneval. No he oído réplica de eso. He oído todo lo contrario. Hablando de los años, hablando de los logros, hablando de la economía, hablando del personaje. Eso también es bastante peligroso cuando no hay una réplica a lo que dice Andrés Manuel desde su conferencia a propósito, y más bien en la mejor de las educaciones incluso. O sea, ni siquiera echándole en cara, sino nada más dando a conocer a la opinión pública una opinión de conocedor, por ejemplo, como hemos visto en todas las redes. A ver, a ver, a ver, mi payaso tenebroso, ¿no has escuchado una réplica? Todos son aplausos para el señor Licona. Aquí te arreglamos la plana a ti y al señor Licona. ¿De qué ha servido, señor Mauricio Merino? ¿De qué ha servido, señor Broso Tenebroso, tener eso del Coneval? Eso de evaluación de los pobres. Si cada vez que evalúan la cantidad de pobres que hay, ¿de qué ha servido ese consejo? ¿De qué? Pregúnteme yo. Si nunca han atacado lo que el Coneval le ha mandado decir al gobierno federal. Lo único que han hecho es, ahora sí, tener un trabajo muy cómodo. Y eso de estar viendo las ayudas sociales y evaluándolas a ver si son, ahora sí, factibles. Si de veras están haciendo el objetivo al cual se han trazado, ¿de qué ha servido si la Chayo Robles, a través de Cedesol, a través de la Cruzada contra el Hambre, no hicieron nada? Lo único que usaron, todos esos recursos fueron para llevárselos a la bolsa. Muchos de ellos, junto con José Antonio Mid Curibreña, cuando también estuvo en el Cedesol. ¿El Coneval de qué les ha servido? ¿De un adorno más? No se le olvide que el Coneval fue creado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Todo eso, bajo las presiones de ellos, se crea esta figura para así poder emigrar supuestamente los países en desarrollo al desarrollo. Pero son puros entes que crean para medidas de control de la gente, para controlarlos, crear más pobreza y tenerlos controlados con despensas, focos. Ahora sí, como dice Andrés Manuel López Obrador, frijol con gorgojos, tinacos, televisiones, infinidad de productos para tener el voto coactado. Y así el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el Banco Mundial, junto con la OCDE, de la cual es Gurría y miembro. Y también junto con el FMI, todos ellos en contubernio para tener controlados a los países, tenerlos endeudados. Y de esta manera, ejercer el poder y creando esas figuretas como el Coneval, para curarse en salud, que lo único que hacen es no solucionar el problema. ¿De qué les ha servido a los panistas y priistas estos? Se lo han pasado por el arco del triunfo. Por eso Andrés Manuel López Obrador dice, ¿de qué sirve? Si solo han servido estos señores para ser los aplaudidores del gobierno y rendirle pleitesía, a pesar de ser autónomos. Prosigamos con Julio Astillero, ¿cómo les arregla la plana este para el peluquín este que ven ahí? Y a Mauricio Berino ahí. Vamos a proseguir y vamos a escucharlo. Sí, a mí me parece que esto forma parte de un proceso en el cual varias instituciones dotadas de autonomía en términos jurídicos han pasado por una etapa complicada, porque teniendo buenos propósitos, buenas intenciones, buena misión en cuanto a su fundación y a su ejercicio, pues la realidad es que han sido poco eficaces frente a una realidad aplastante de corrupción, de simulación y de engaño que se han dado específicamente en el área de la política social. Cierto es que tener una evaluación es necesario, es importante, pero cierto también es que durante largo tiempo el ejercicio de los recursos públicos para asuntos asistenciales en los gobiernos, sobre todo los preistas y los panistas, pues que son los anteriores, han estado regidas por una serie de elaboraciones técnicas, metodológicas y expresivas, que sin embargo no han influido en lo que ha sido el mal uso de los recursos públicos para fines de asistencia en esta materia. No ha permitido, te permití hablar sin interrumpir, déjame nomás terminar por favor. Pero en ese mismo sentido, las instituciones que hoy se defienden con tanto entusiasmo, no han permitido que se frenen, que se atenúen, que se corrijan los graves problemas estructurales de las diversas instituciones a las que supuestamente vigilan o evalúan, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni el INEGI controlado durante largo tiempo, por ejemplo con Eduardo Sojo, que fue funcionario con Vicente Fox, ni el INEGI, ni el Instituto Nacional Electoral. Esos organismos autónomos han sido creados finalmente para dar una fachada de atención, de evaluación y de crítica metodológica a acciones reales que no han podido más que crear el gran monstruo de desigualdad, de simulación y de corrupción que hoy se padece. A mí me parece que en ese esquema, pues la verdad, no sé con una condición específica, el Coneval, por ejemplo, realmente, qué se hizo para frenar el despilfarro de recursos públicos en materia asistencial. ¿Qué se hizo realmente? ¿De qué nos sirve finalmente todo el conjunto de información que se tiene si la voluntad política y la operación política van en otro sentido? Así es, totalmente de acuerdo mi Julio Hernández. ¿De qué nos sirve tener tanta evaluación? ¿De qué nos sirve tener tanta medición? Si el gobierno federal caminaba hacia un lado y las directrices del Coneval iban para otro lado, nunca juntaban, ahora sí, nunca había puntos de convergencia entre ellos, siempre cada quien por su lado, los pobres ahí dejados a la orfandad y nunca atacaron eso. ¿De qué se ría el Coneval? Pues es la pregunta que también se hace Julio Hernández Astillero. Y hoy que Andrés Manuel López Obrador toma cartas en el asunto, se dan golpes de pecho toda esta bola de chayoteros, queriendo defender al señor González Hernández Licona. ¿Qué le defienden al señor? Si el señor simple y sencillamente siempre le rindió pleitesía a toda esta bola de chayoteros, a los cuales siempre fueron los que le pusieron ahí el trabajo, estos señores siempre estuvieron en ese, ahora sí, en ese tesitura, en la cual siempre eran bien recibidos todos los recomendaciones del presidente de la república. Hoy Andrés Manuel López Obrador dice, esta entidad es más corrupta que la fregada, no saben trabajar en una transición, por lo tanto debemos de cambiarlos, porque las mediciones que hacían eran a modo y para no golpetear al presidente en turno. Hoy necesitamos gente diferente y no estos amafiados que estaban ahí adentro en pocas palabras. Vamos a ver al señor Lezama y cómo le arregla la plana también ahí, Julio Astillero, en caliente ni se siente. Vamos a escucharlo. Y creo que se empieza a construir un mundo donde la verdad es construida. En el afán de decidir, de hacer una transformación, que entiendo en algún momento pareció como un ejercicio real y plausible en México, se empieza a construir un sistema que todo se reduce a lo ideológico. Si no estás de acuerdo, si tu cifra no va bien con la mía... ¿Cuánto no? Toda la política es licuado ideológico. No, no, toda la política es licuado ideológico. ¿Qué no está luchando contra la tecnocracia? ¿Qué no supone que la 4T es...? Sí, la tecnocracia es la ideología del número, del dato, de la ciencia. Toda política es ideología. Bueno, vaya, entonces si todo lo queremos reducir a eso... ¿Cómo de que se empieza a construir? Que antes no había ideología en lo que se hizo en los gobiernos anteriores. Sí, siempre hay un elemento ideológico, pero la respuesta a todo no es una respuesta ideológica. Y te pongo un ejemplo, Julio. Hay maneras, hay maneras... Julio, ¿me dejas a mí hablar? La política es ideología. Sí, la política tiene elementos ideológicos, sin lugar a duda. Y cada gobierno y cada... ...pora nuevos elementos ideológicos. No había ideología con Salinas... Por supuesto que la había. Por uso poético el maestro astillero. Sí, sí, sí. Pero me deja... Es que es demasiado por... O sea, como es numela, es prosa. La política es toda poesía. Pero Julio, déjame... ¿Por qué no acaso la política es ideología? ¿Hubo ideología en lo anterior? Hay dos falacias en tu argumento. ¿Sabes? Qué bueno que nomás son dos. Pues la verdad... En tu poesía. En mi poesía. Son bastantes para una intervención en 30 segundos tener dos falacias. No, no. Y se ha esmergado. De cada 15 segundos. De cada 15 segundos la falacia. Como si lo anterior fuera el paraíso aséptico. En el cual no hubiera ideología. Hablo con que me dejas hablar. De pronto ahora. Si quiero responderte. ¿Puedo añadir? A ver, y luego se me permite responder. Y yo creo que este... Julio... Si decide pasar de la poesía a la prosa otra vez y en su propio consejo... Es literatura finalmente. Nos vamos a entender un poco más. Está metiendo en el mismo saco instituciones que responden a momentos históricos distintos y a problemas políticos distintos. Estás metiendo al INE que fue el IFE que se creó para resolver un problema electoral de desconfianza en los resultados electorales. En el mismo saco que el INE que fue creado para producir información del Estado mexicano. Por razones completamente diferentes y en momentos históricos distintos. Con el Coneval que se creó para producir primero una medición de la pobreza. Que no existía en México. Tampoco existía el INE ni existía la CNDH. La primera falacia es meter al mismo saco todo para poderlo meter a la ley. Porque es falacia. Es una mentira. Pero es que es un indicado. Porque es... Primero que ya quedó aclarado. Pero además... Y qué bueno que lo veas. El segundo error es desconocer la importancia de la medición de la desigualdad en México, Julio. ¿Y de qué ha servido? No más dime. En concreto. Para medir la desigualdad en México. ¿Y de qué ha servido? ¿Porque de qué ha servido? A ver, espérame. ¿De qué ha servido? Exactamente. El Coneval ha creado la metodología... Sí, de acuerdo. Muy bien. ...la cual tú puedes decir... Metodología de los accidentes de los camiones en la calle. De millones de pobres ha permitido determinar, por ejemplo... Que Procampo producía regresiones sociales. ¿Y en qué ha cambiado lo de Procampo y del manejo electoral? Lo eliminaron, Julio. Por si no te enteras. Pues ha cambiado, nada más. No me... Qué bueno que digas. Qué bueno que digas que cambió. La cruzada contra el hambre fue acusada por Coneval como una cruzada falsa. No, perdóname. ¿Cómo que qué y qué? Se siguieron ejerciendo los recursos. No, se modificó. Rosario Robles manejó todo. A ver, Julio. No confundas gimnasia con magnesia. En ánimo... En buena ley te lo digo. No. En ánimo de respaldar las posiciones autoritarias del régimen que apoyas. Pero no discuta... Eso está mal. No, no, no. No estoy defendiendo a nada, Mauricio. Sí, lo estás haciendo. Estás reproduciendo el argumento según el cual es bueno. No, porque lo que estoy diciendo es que en este mismo gobierno... Para cumplir un propósito específico. Los mismos manejos asistenciales electorales. Y que ha cumplido con ese propósito. Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador es un autoritario según para Mauricio Merino. Y que Julio Hernández Astillero defiende ahora sí la cuarta transformación. Es una mentira, Mauricio Merino, ya que Julio Astillero es un periodista de sentido crítico. El cual muchas veces también ha criticado a Andrés Manuel López Obrador por sus políticas cuando no está de acuerdo. Y se le ha dejado ir todos los chairos que somos nosotros de corazón. De repente también lo sentimos mucho porque Julio se deja ir. No es un defensor de la cuarta transformación. Es un defensor de las causas. Julio Hernández Astillero que es diferente. Y cuando no está de acuerdo lo dice. Así que no salgas con el cuente. Ni tampoco que Andrés Manuel López Obrador es un autoritario. Andrés Manuel es una persona que escucha a la gente. Es una persona estudiosa y tan como Julio Hernández en este instante tiene puntos de convergencia con Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Eso no significa que sea autoritario. Ya lo dijo Julio Hernández ahí una y otra vez. ¿Y de qué ha servido tanta medición? Si la generación de pobres va en avanzada. Para eso les ha servido. Es la pregunta de los 64 mil millones de dólares. No sé cuántos era ese programa. Pero esa es la pregunta del millón. ¿De qué les ha servido medir la pobreza? Para que la Chayo Robles haya hecho millonaria. Para que José Antonio Meade haya inventado regiones indígenas y llevarles ayuda. Y como no existían, se las echaba a la bolsa. Bueno amigos de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado. Ya vio el tiro bonito que se dieron estos señores. Y para terminar, ¿de qué ha servido la medición de tanta pobreza? Si lo único que generaron fueron más pobres. Amigo de Conexión, se mantiene usted muy bien informado. No se le olvide suscribirse al canal. Apretarle donde está la campanita. En esta bolita es más fácil hacerlo. Y por supuesto ver estos dos videos. Para que se mantenga usted muy bien informado. Amigo paisano que elabora ya en la Unión Americana. Un saludote ya que se me olvidó en el principio. ¡Vámonos riendo raza! ¡Vámonos riendo!